Hoy preparamos un sándwich, o un baguette más bien, Mífer, con carne de hamburguesa, ¿sí? Hay veces que se nos antoja mucho hacer unas hamburguesas y luego, cuando compramos de la carne de bolsa, ahí se quedan. Las ponemos en el congelador y ya no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, hoy quise hacer una manera diferente de cómo utilizar la carne de hamburguesa, que es básicamente esta que a veces se nos antoja comprar de esta que ya viene hecha. Entonces, ¿cómo utilizarla? Bueno, muy fácil. Acá de este lado piqué un poquito de cebolla morada y lo único que hicimos fue ponerla en el sartén. La carne la voy a combinar junto con la cebolla que ya tengo acá de este lado, la cebollita caramelizada. La vamos a agregar acá para darle un sabor más rico y que no esté tan seca nuestra carne. Y así de fácil y sencillo sería la preparación de esto. ¿Qué le va a aportar más sabor? Pues todo lo que le vamos a ir agregando a nuestro baguette. Acá el baguette, pues ya saben, con mantequillita para que sepan más rico, suficiente mantequilla. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Sí, sí, bebé. Y luego vamos a poner acá, esto también, aquí es mantequilla con un pan baguette nada más. Acá tenemos unas chips de betabel y de camote. Y acá, ¿en serio? ¿Saben bien? Acá tenemos zanahoria con mayonesa, nada más. También como para agregarle... Mayonesa al ice, me imagino. Mayonesa al ice, exactamente. Nada más como para agregarle también al panecito un crunchy rico, ¿verdad? Un crunchy rico. Para que sepa bien. Bien rique-cookie. Exactamente. Entonces ponemos acá la zanahoria. Después de eso también agregamos un poquito de jamón. ¿Panecito no le vamos a poner el día de hoy? Ahorita le agregamos un poquito de... Déjalo preparo, déjalo preparo. Compadre, ya no te inyectas. No, compadre, ¿cómo crees? Nunca lo he hecho. Agregamos la carne. Qué sabroso. Así. Y luego agregamos queso. Tony, ¿qué haríamos sin ti en las mañanas? Quesito amarillo. Y agregamos el jamón. Nomás lo doramos tantito, Lore, para que no esté tan crudito. Bueno, hay gente que no le gusta así este directo del empaque. Entonces nomás le ponemos unos segunditos. Un llegue. Un lleguecito. Y ponemos también tantita lechuga. Y de preferencia utilizar un queso rico amarillo para que no le vaya a echar a perder todo lo que ya hicimos. Compren un quesito que sepa... A lo mejor va a estar un poquito más caro, pero regularmente los que están un poquito más caros están más ricos. Entonces les recomiendo eso. Lo que... Si le van a poner queso amarillo, agreguele uno que esté bueno. Porque si no te va a echar a perder ya todo lo que hiciste. Ya pierde todo el sabor, todo el sazón. Así es, compadito. Un saballito caramelizado. Ay, te púchame lo a Omi. Oma, Omi, mira. Ahí está. Es que te la iba a dar. Anda. Sí, pero aquí no en la cámara porque no ves que lo están tomando ahí. Ya sé. Lo están tomando este Omi. Y bueno, pues la verdad que... Oye, ¿y ahí va a estar todo eso ahí en la vaca amarilla? En la... No, este... En la parrilla del fuego. ¡Ay! Este... Mira, pueden hablar, ya saben, 1812-6295. Preparamos desde un bistec hasta una vaca y estamos en Instagram como Chef Palarraza. Y ya saben, si quieren adoptar... No, no es cierto. Solo. Oye, pero falta, falta ahí el teléfono. Estamos en el teléfono. Estamos en el 1812-6295. Estimula. Y próximamente, Tony estará en Solo para Mujeres. No se me nota aquí con el... Quítate la títica para que se note. ¿Cómo crees? ¡Venga! 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 ¡Que lo haga delante porque sí le hace chido! ¡Sí le hace chido! ¡Va, va, va! ¡Sí le hace chido! ¡Sí le hace chido! ¡Sí le hace chido! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, Tony! ¡Sí le hace bonito! ¡No es bonito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Va, suéltala! ¡Va, suéltala! ¡Va, suéltala! ¡Aquí va! 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 ¡Ya pedí permiso, Lore! ¡Aquí! ¡Ya pedí permiso! ¡No, Tony! ¡Le va a hablar a tu mujer ahorita! ¡Me dijo que... ¡Te van a regañar! ¡Que podía hacerlo! ¡Que no había bronca! ¡Ella es un símbolo sexual! ¡Ah! ¡Tranquila, Lore! ¡Tranquila, Lore! ¡Se por sí está sudando el muchacho! ¡Ya sé! ¡Eso no es de risa! 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 ¡Dice risa! ¡Me da miedo ya! ¡Bueno! ¡Aquí va a darle la receta! Los dólares es 6295 y coworkers a la raza en las redes sociales. ¡Que lo cocina Dios una vaca hasta un baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!